Y voy a hablar alrededor de una serie documental que salió este fin de semana, salió a través de Disney Plus y a mí me rayó muchísimo. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando de The Beatles Get Back. The Beatles Get Back es este documental ensamblado y armado por el señor Peter Jackson, director del Señor de los Anillos y de muchas otras películas, alrededor de un material que existe de los Beatles, de sus últimas, ya en sus últimos momentos de vida como banda, deciden juntarse a hacer un álbum en vivo y hacer una presentación en televisión. Entonces básicamente este Get Back es pues las cámaras como que tenían pensado desde esa época hacer un documental, entonces tenían cámaras en todos los ensayos y estaban microfoneados los, este, obviamente cada uno de los integrantes y magia pura, magia pura. Ahora, antes de empezar a irnos con profundidad, voy a hablar nada más del capítulo uno. Bueno, creo que es tan, estuvo, está tan chingón que se merece que se toque por separado cada uno de los capítulos. Además, no son, no son partes cortitas. La parte uno dura dos horas, la parte dos dura casi tres horas, la parte tres dura por ahí de dos horas y media. Entonces voy a hablar de la parte uno de este documental de Get Back de The Beatles. Joya de joyas, joya de joyas. Ahora, no es para todos, eso también creo que es importante decirlo. Si no son necesariamente fans de The Beatles, puede llegar a ser un poco aburrido, porque es básicamente cámaras y micrófonos durante los ensayos. Entonces son los ensayos y los ves genios trabajando, ¿no? Entonces, si no eres como tan fan de los Beatles, a lo mejor le puedes batallar. Si eres fan de los Beatles, agradeces de sobremanera, güey, que duren tanto cada una de las partes. Porque si hay un sueño que el seguidor de los Beatles siempre quiso, es precisamente ese, poder estar de manera, de manera invisible, pero de invitado en los ensayos de los Beatles. No, 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 este, brutal, brutal. Ahora, ¿de qué traten este, de qué trata este primer, este primera, esta primera parte? Que son básicamente los primeros siete días. Tienen aproximadamente como un mes para preparar, para hacer precisamente este programa de televisión y este disco en vivo. Entonces lo separan cada una de las partes. Entonces esta parte es como la, los primeros siete días de preparación. Cosas chingonas de esta primera parte. Obviamente la creación, la creación de Get Back, güey, ¿no? Porque en estos ensayos se ve que están tocando rolas viejitas, pero se ve que están tratando de, órale, vamos a ponernos a componer y vamos a ponernos a componer y que si esto es un ejercicio de composición y vamos a darle, ¿no? Entonces tú puedes ver de repente cómo Paul McCartney llega y se empieza a aventar los acordes y entonces empieza a imaginarse Get Back y al principio es sin el Get Back, sino nada más el riff. Y luego ya después en otro ensayo llega y le pone el Get Back, Get Back. Y dices, no, man, qué momento histórico, histórico el que podemos ver en esa primera parte. Otro de los momentos interesantes es precisamente la discusión de en dónde se va a llevar este programa de televisión, este concierto. Y hay como varias ideas y está interesante que primero estaban buscando irse a África, a un lugar que se llama, creo que Sibarta o algo así, que tú ves la locación y dices, no mames, qué pedo con esa locación si hubiera sido ahí, güey, no, qué pedo, cabrón. Entonces ese era uno de los planes. Otro de los planes era un barco, cabrón. Vamos a rentar un barco y llevamos a público y ahí no lo aventamos, cabrón. Y entonces están durante toda esta primera parte, está toda esta discusión sin realmente llegar a un acuerdo, sino simplemente hay algunos de los integrantes que dicen, no, güey, yo no me quiero ir de rol a África, güey. No, que sea aquí, cabrón, ya que sea aquí, ¿no? Otra de las partes bien interesantes. Los problemas internos de la banda. Se notaba que ya tenían broncas, obviamente, y eso es importante dejar claro en este documental. Este documental únicamente refleja la situación en ese momento. Entonces no se pueden sacar conjeturas de cómo era cada uno nada más en base a ese momento, sino simplemente era este mes el que se está, el que se está analizando. Y entonces, pues sí, ves a unos Beatles ya consagrados, a unos Beatles que aparte es, es, dices, joder, qué loco que los ves y los vatos ya vividos y ya, ya con todos los ex y los existos y todo. Y platicando, dicen, no, no, pues veintiocho años, o sea, tienen entre veintiocho y treinta años y ya, ya están, ya, ya están hasta cansados de la fama de los Beatles para esa edad. Ya habían dejado, obviamente, de hacer shows en vivo. Que en algún momento los Beatles dijeron, no, ya, puros, puros, este, puros sencillos. Y así no la llevamos. Y entonces hay ya un grado de saturación, por así decirlo, y unos egos ya muy elevados. A la hora de que se juntan precisamente para hacer este, este experimento. Ahora, voy a tratar de separar cada uno de los integrantes e irme un poco con lo que yo sentí que demostraron en esta primera parte de Get Back, en este capítulo uno. Vamos a empezar primero con Paul McCartney. Guau, guau, Paul McCartney, güey, qué pedo su, su grado de, de talento, su grado de creatividad. En estos momentos, el director técnico de los Beatles, por así decirlo, en estos momentos, él llegaba y él decía, vamos por aquí, vamos por acá, vamos por acá, vamos por acá. Con unas ganas de, de crear siempre, siempre en las bandas, va a haber como alguien que sea como el más activo y el más, vamos a sacar cosas y vamos a echarle ganas al negocio y no sé qué. Y se puede ver así como en Motley Crue está Nicky Six, como en Kiss está Gene Simmons, como en Metallica está Lars Ulrich. Lo que se puede ver en este Get Back es que el que trae la onda de, con todas las ganas de crear cosas nuevas, en este, en esta primera parte, es Paul McCartney, que de hecho llega a ser hasta un poquito medio bossy, medio mandón, porque como que tiene muy claras sus ideas y entonces alguien, el George Harrison trata de experimentar y no, 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 a ver, por aquí, vamos por acá. Y luego el mismo acepta y dice, güey, perdón, güey, no, no, no quiero que pienses que te estoy mandando, pero pues así está la naturaleza de, de la canción. La verdad, mi respeto es para Paul McCartney. Yo siempre, si ustedes saben que los seguidores de los Beatles tienen como dos lados. Yo soy del team John Lennon, yo soy del team Paul McCartney. Durante siempre fui del team John Lennon, ¿no? Por sus composiciones, por su genialidad. Siempre, obviamente, siempre he reconocido como un chingonazo a Paul McCartney. Después de este primer episodio de Get Back, el triple de chingón, sí dije, guau, qué pedo con Paul McCartney y sus ganas de, pa, seguir haciendo y de componer y de crear. Y su cabeza, cómo le gira a la hora de componer. Impresionante lo de Paul McCartney en este Get Back. Luego nos vamos con John Lennon. John Lennon, para estas alturas del partido, para estas alturas de los Beatles, se ve a un John Lennon, ya a lo mejor pensando en otras cosas, pero todavía muy emocionado de juntarse a hacer cosas con los Beatles. O sea, él como que se nota que ya él, obviamente, trae a Yoko ahí de muégano durante todo el primer episodio, pero se nota que John Lennon ya, o sea, sí ve a los Beatles con mucho cariño, pero ya está en otro mood y ya está en otra onda como más peace and love, pero con una muy buena actitud por sobre los ensayos. Tú te imaginarías, no, piche John Lennon. No, 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 el vato ahí está y le hace caso a Paul McCartney y se ríe e intenta componer y le echa ganas y hay pedos y él ahí está todavía. O sea, bien, la verdad es es John Lennon con actitud, aunque no necesariamente con el mayor interés y se nota en una cuestión creativa, en una en una cuestión creativa. Ahí también notas lo género de John Lennon llega Paul McCartney en algún momento de los ensayos y le dice a John Lennon. Oye, güey, no has compuesto nada. Y el John Lennon así que no, no, nada, güey, le dice nada, nothing, güey, y le dice, pero cuando se acerque la fecha, este me algo va a salir, algo, algo me voy a inspirar. Y ahí hay notas la distinta tipo de genialidad entre John Lennon y Paul McCartney. John Lennon es un genio más como natural, más a la a que llegue la inspiración, a dejar fluir. Y Paul McCartney es un genio que le chinga y que le chinga y que le chinga y que le chinga y que le chinga. Entonces están estos dos lados bien interesantes. Y luego este lado de George Harrison, The Quiet Beetle, que pues en este primer episodio no tiene nada de The Quiet Beetle. Es posiblemente o bueno, definitivamente el integrante que en estos momentos peor se le estaba pasando. El vato como que ya no estaba contento con los Beatles, como que ya estaba ahí medio a regañadientes. Él estaba más clavado ya en su proyecto. De hecho, hay una canción que le empieza a componer y que le dicen está chida, güey, pero pues es como vals, güey. Y su respuesta en automático me vale madre si la usan o no, güey. Yo luego la agarro y la uso para mí, para mi proyecto. Entonces se ve a un a un George Harrison que además creo que algo influyó de manera negativa en George Harrison en este Get Back. Y qué es para mí el hecho de que hay cámaras? Porque en este primer episodio, no mucho, pero si en algunas ocasiones se menciona por los integrantes el rollo de de Ay, güey, pues es que están las cámaras, güey. No, pues es que ni modo de reaccionar así frente a las cámaras. O sea, como que están medio conscientes que hay cámaras de por medio. Entonces, obviamente la fuerza creativa en los Beatles, pues era es 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 Johnny Paul. Obviamente George Harrison también es un ultra grande, pero se nota que en esto en estos momentos ya tiene el ego de todos. Pues ya todos son los son los Beatles. Entonces cada uno ya tiene un ego acá, güey. Y se ve que le empieza a costar trabajo que Paul McCartney a la hora de componer le esté diciendo mira por aquí, por acá, por aquí y que sus ideas son tomadas en cuenta, pero como que lo que hace Johnny, lo que hace Paul McCartney es como prioridad. Y luego, bueno, pues sí, lo de George Harrison, entonces George Harrison se ve que no se la está pasando bien. Se ve que de hecho, obviamente al 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 final de este primer episodio se ve esta esta bronca que dice ya, güey, ya, ya, a ver, yo ya no estoy en los Beatles a la chingada, no? Y creo que mucho es por la presión de tener las cámaras y de tener este ego y de y como decir, güey, tengo que demostrar de alguna manera que no nada más estos güeyes son los más importantes. Entonces creo que de alguna manera reacciona de esa manera por eso. Y luego está el caso de Ringo Starr, que todos, todas las bandas quieren a un integrante como Ringo Starr, un güey que no hace pedo, un güey que siempre está ahí, un güey que siempre está con la mejor actitud, que sabe que no es parte fundamental dentro del proceso creativo, pero sabe y está consciente y está contento con eso y él está en esas en esas épocas, está viendo lo de su carrera de actuación. Entonces él está, él se ve que él dice, güey, yo qué chingón que nos estemos juntando, está poca madre y todo, no? Está bien interesante ver la reacción de el equipo de grabación hacia los integrantes, porque se nota precisamente hablando de las diferencias de genialidades de John Lennon con Paul McCartney. Se nota como este entre respeto y miedo que le tiene el equipo de producción a John Lennon y se nota en un momentito ahí rapidito, no? Que están como ensayando y que John Lennon pone una hoja en frente del micrófono donde venía la letra y pues obviamente con eso le chingas el micrófono. O sea, no te lo chingas, pero ya el audio no se oye igual. Entonces la persona en lugar de irle a decir a John Lennon, oye, güey, puedes quitar la hoja? Va con Paul McCartney, güey, así a decirle para que oye, güey, pues dile a John Lennon, está aquí al lado, pero dile tú, cabrón, no? Entonces Paul McCartney se caga, le dice John, le dice John, quita la hoja porque está y ya yo la quita, pero dices ahí se nota este esta diferencia de 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 cómo veían a cada uno, no? Como como a John Lennon, pues ya era era cuasi Dios, güey, así y así lo respetaban y a Paul McCartney también lo respetaban, pero en más mude de chamba. Ahora otro punto también analizar que se ve en esta primera parte de Get Back son las novias, porque aparece tanto Linda McCarthy como Yoko Ono y qué diferencia de actitudes. Linda McCarthy como que va y y y si está ahí, toma fotos, pero no está cuando cuando están componiendo, están los cuatro ahí en un pinche circulito ahí, ahí y no está Linda McCarthy en su pedo. Ah, no, Yoko ahí está como la muégano número uno, así pegada, pegada, sin decir nada, pero no sé, o sea, dice qué pedo. Ahora sale declarando hace hace unos días, salió declarando Yoko Ono, que creo que tiene un punto de razón. Yoko Ono sale diciendo aquí en Get Back ustedes se van a poder dar cuenta que yo no soy la razón por la que se separan los Beatles. Y dices, pues tiene un punto de razón, por lo menos en este primer episodio, creo que nos nos molesta más a todos los que estamos viendo este este documental. La presencia de Yoko Ono ahí como con les digo como muégano sin hacer nada y nada más al lado así como que realmente a los Beatles, los Beatles tenían como. Como que no la pelaba, o sea, no, no, no se notaban realmente molestos, aunque estuviera ahí sentada, ellos estaban en su pedo y se nota que los pedos de los Beatles van mucho más allá de Yoko Ono, por lo menos en esta época. Yo no sé cómo les digo, yo no sé antes o yo no sé después. En esta época dice sí, me queda claro que Yoko no sería por lo que se ve en este primer episodio realmente el por qué se separan los Beatles. Ya traían pedos. De hecho, hay un momento en el que en el que Paul McCartney no es que le tire a Yoko, pero dice no, pues sí, pues son tortolitos. O sea, no, pues qué bueno que estén juntos. O sea, como Paul McCartney se ve que él está concentrado. Si él llega al momento del ensayo y órale, pum, pa, pum, pu, viéndolos y Yoko está aquí ni la o sea, como si no existiera ni pa bien ni pa mal. Pras, 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 pras. Entonces, pues sí, dos novias muy, muy distintas. La verdad me quedo con un gran sabor de boca de esta primera parte. Obviamente que quiero ver la segunda parte y la recomiendo un chingo, pero les recuerdo la recomiendo para los seguidores de los Beatles, porque a lo mejor, o sea, no es un no es un documental que vaya narrando la vida de los. No, no, no. Haz de cuenta que agarraron lo que había. Qué hay? Bueno, pues unas cámaras tomando el ensayo durante tres horas. Pues a ver, agárralas y vamos a editarlo chingón. Bueno, se dice también, pero se te le dicen desde el principio. Hay muchas partes que nada más tienen el audio, como que no, no, no tenían video, que luego muchas veces pasa. Si no quieren la cámara, bueno, pues dejas los micrófonos y tienes el audio. Y entonces se intercalan algunas imágenes del ensayo con el audio, que a lo mejor no corresponde, pero pues es como que para darte esta esta teatralidad al al documental veanlo, veanlo, veanlo. Les digo, esta primera parte dura dos horas. Los que son fans no se van a arrepentir y es lo que siempre pidió el fan de los Beatles. Wey, déjame checar el proceso creativo, pero son dos horas de que nada más están ahí. No hay pedo, cabrón, son los Beatles y están creando, wey, crearon Get Back ahí, cabrón. Así que más que recomendado esta primera parte de los Beatles Get Back. El próximo programa estaré dando mi análisis con profundidad de la segunda parte de este documental, pero esta primera parte, muy bien, muy bien, dice Paul McCartney es el artista que más me ha impactado verlo tocar y cantar en vivo. Me súper sorprendió, igual quedé bien impactada, wey, dice otra cosa que me gustó fue ver a Yocono como medio en viaje. Pues no, hay un momento en el que como que están llameando y entonces sí agarra el micrófono Yocono y ni el Sensei, cabrón. Y nada más grita, cabrón, y dices, bueno, pues es Yocón, ándale pues. Dice, me encantó, estuvo bien, genial, cuando John le arremé a Paul en el Let It Be, wey. Que aparte se puede ver esos pequeños detalles con canciones que ya existían, pero en el Let It Be se empiezan a burlar de que, wey, qué pedo con la letra de Let It Be, wey, que digo otra cosa, qué pedo que nada más dice Let It Be, wey, wey, no hay pedo, cabrón. Y sí, hay momentos, hay momentos bien interesantes, hay momentos en el que en el que dicen, ay, esto está sonando a lo mismo, wey, qué hueva. Y Paul McCartney dice, wey, a mí no me molesta que esté sonando a los Beatles, cabrón, somos los Beatles, cabrón. No, no, la verdad es muy bien, hay un momento también en el que se ve que John Lennon, porque obviamente cuando se enoja a George Harrison, pues qué pedo, cabrón, ¿no? Entonces se ve que hay una discusión en donde John Lennon le dice, wey, le dice a Paul McCartney, wey, es que eres, eres, eres medio bossy, cabrón, andas ahí chingui, 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 chingui. Y Paul McCartney lo acepta y dice, ya sé, cabrón, ya sé, pero pues así soy, tengo estas ideas y no sé qué. Entonces está bien interesante ver también ese lado humano de parte del cuarteto de Liverpool. Dice, suena bien, gracias a Beatles existen muchos géneros musicales y fue así como se revolucionaron algunos géneros. Dice, a mí sí me encantó Get Back, fue como ver a Paul McCartney como líder. Sí, que les digo, este nada más, o sea, yo me quiero imaginar que en el pasado el liderazgo lo traía a Lennon y lo traía a McCartney. Lo que pasa es que aquí John Lennon está en otra etapa en donde no quiere ponerse a discutir o en donde, wey, sí, wey, vamos a pasarla bien, hacer algo chingón. Y yo ya estoy clavado aquí con Joko y mi universo, ¿no? Dice, dice Mick Jagger que lo mejor que le pasó a The Beatles es haberse separado y es cierto, las carreras solitas son mejores. No, espérate, Luka Modric, no, no, ¿cómo? O sea, sí, mis respetos, o sea, Paul McCartney, para que se den una idea, es el único artista en la historia, wey, que tiene una canción número uno como solista, como dueto, como trío, como cuarteto y como quinteto. No, no, es irreal. No, no, yo sí creo que los Beatles y la carrera de los Beatles fue más importante que la carrera de cualquiera de ellos por separado, la verdad.